Traigo aquí el merengue Para Navidad El de noche buena Que sabroso está También traigo alegre El jaleo pascual En un buen merengue No debe faltar Traigo aquí el merengue Para Navidad El de noche buena Que sabroso está También traigo alegre El jaleo pascual En un buen merengue No debe faltar Me dan ganas de bailar Y estas cosas va a celebrar Gozando la Navidad De un merengue de verdad Me dan ganas de bailar Y estas cosas va a celebrar Gozando la Navidad De un merengue de verdad Vengan vinos y leñones Aguardientes y licores Villan cincos y canciones Y sabrosos más de dos Vengan vinos y leñones Aguardientes y licores Villan cincos y canciones Y sabrosos más de dos Me dan ganas de bailar Y estas cosas va a celebrar Gozando la Navidad De un merengue de verdad Vengan vinos y leñones Aguardientes y licores Villan cincos y canciones Villan cincos y canciones Y sabrosos más de dos ¡Haz, ha, 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 ha! ¡Haz, ha, 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 ha! ¡Haz, ha, 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 ha! Gracias por ver el video.